El deporte de la equitación ha sido uno de los deportes que volvieron a la actividad. La Federación de Ecuestre desarrolló su primera competencia después de la pandemia, la cual resultó un éxito. Así lo expresa la presidenta de la Federación de Ecuestre, Karen Atala. Estuvo muy animada, fue una competencia interna solo para los jinetes del Club Ecuestre de la Herradura, donde tuvimos seis categorías, empezando con la de adultos en 1.20, después 1.10, la abierta de un metro. 80-90, 60-70, y luego tuvimos la de novatos y semilleros, que estuvieron muy concurridas. Tenemos mucho entusiasmo. Ahorita, como todo el mundo ha estado encerrado, se están buscando actividades al aire libre y tenemos muchos niños nuevos que, como pasan haciendo la escuela en sus casas, en las tardes vienen a montar a caballo. y estamos viendo un incremento en las clases de equitación y mucho entusiasmo.